¿Cuál es tu nombre? Buenos días, soy Luis Alberto Luna Ramírez traigo un Volkswagen 1985 lo que más me gusta de mi carro son los rines, el color y los interiores es lo que más me gusta de mi carro que la máxima velocidad nos acompaña estamos en Xochivoltz y que la máxima velocidad nos acompaña ahora gracias a mi familia por tu apoyo que la máxima velocidad nos acompaña